En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, el día está llegando a su fin, y te agradezco por los éxitos, alegrías y lecciones aprendidas. Por todo te doy gracias, y confío que mañana me regalarás un día de paz, bendición, salud y milagros. Dios, ahora que las luces están apagadas, los susurros han sido silenciados. La gente está descansando. Me enfrento a ti, Dios mío, para decirte que creo en tu presencia, creo en tu fuerza y tu sabiduría. En ti encuentro paz interior y tranquilidad. Gracias a sus bendiciones, pude completar otro día de vida y nuevos conocimientos, tanto para mí como para mi familia. Vengo ante ti esta noche, mi Señor, para preguntarte si hoy pude aprovechar correctamente las bendiciones que tú a diario nos brindas. Mis sentimientos me abrumaron. El egoísmo me corrompió. La envidia cruzó por mi mente. Dejé que el maligno entrara en mis pensamientos, y se aferró a mi lengua. Así que le ruego, me perdone por todas mis ofensas. Te pido que me permitas a esta noche encontrar la calma en mi alma y dejar que mi cuerpo descanse del día agotador. Ayudar a los necesitados y no dejar que los malos se ocupen de la noche de mi familia y otras personas inocentes. Me entrego a ti, confiado en mi sueño, y dejo tu descanso y el de mis seres queridos en tus manos protectoras. Permíteme despertarme por la mañana y seguir haciendo tu voluntad sobre ti. Pongo el destino de mi noche, mi Señor. Gracias por cada momento vivido en este día a punto de terminar. Por las metas cumplidas, por todos los momentos buenos, y por todo lo que me hizo crecer. Confío en ti, en tus planes perfectos. Dios mío, cuida de mí, de mi familia, y protege mi hogar. Concédenos un buen descanso. Dulces sueños y un nuevo despertar, lleno de benestar y de bendiciones. Amén. Muy buenas noches. Que la luz de la luna ilumine siempre tus noches. Que Dios nuestro Señor cuide tus sueños. Gracias por orar siempre conmigo en morena visión. Le pido al Señor que te bendiga para que pases una noche colmada de bendiciones. Y tengas una bendecida semana. Amén.